Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Estáis en el canal Coli Rao Vegan, donde comparto con vosotros un estilo de vida saludable basado en el consumo de los alimentos naturales de la tierra y también comparto de vez en cuando algunos videos que nos pueden inspirar a tener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu y el alma. Porque seguimos aprendiendo tú y yo cada día. Así que no solo hay que alimentar el cuerpo con buena comida, sino que también el cuerpo emocional. Y hoy os voy a compartir otras de mis reflexiones. Y bueno, lo que quería era preguntarte si te ha pasado lo mismo que te voy a contar ahora. Porque habéis visto el título del video, no me quedaré callada para evitar conflictos. Sinceramente, en esta etapa evolucionada que tengo desde hace unos años, tengo muy, muy pocos conflictos con la gente de mi entorno. Pero a veces resulta imposible que no haya ninguno. Creo que lo entendéis. Y cuando me toca lidiar con algún conflicto, ya no hago lo que hacía antes porque he aprendido cosas. Es decir, quedarme callada, callarme para evitar un enfrentamiento y quedarme dentro de mí con lo que quiero expresar, con estas emociones para defender mi posición. Muchas veces pensamos que mantenernos callados mantiene la paz de las situaciones, sí. Pero la pregunta es, ¿la paz para quién? ¿De estas personas o la tuya? Porque el que tolera el desorden emocional para evitar el conflicto, primero ya tiene el desorden y luego también tiene la guerra. Tú no dices nada para evitar conflictos, pero vas a vivir en conflicto contigo por no decir nada. Estas son las emociones negativas que te afectan mentalmente, emocionalmente y físicamente porque tu nivel de energía se ve afectado. Y más todavía si estas situaciones tienen una frecuencia constante. Ahora, si tú comunicas las molestias que vienen hacia ti de parte de estas personas con las que te relacionas, que son los que están en tu entorno, amigos, jefes, parejas, si tú marcas la frontera de lo que tú aceptas y los demás reconocen el error, pero siguen haciéndolo una y otra vez, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más tiempo precioso vas a perder de tu tiempo? ¿Cuánta más energía vas a gastar intentando hacer entender al otro qué es lo que tú aceptas y qué es lo que no? No, ¿te quedarás callado? No, no lo hagas porque si estas personas no te comprenden, no entienden dónde están los límites hacia ti, te van a pisotear. Y créeme, otra vez lo cuento desde mi propia experiencia y de mis errores. Las personas que no saben respetar los límites que tú pusiste, expresaste, son personas por norma general manipuladoras y bastante egoístas. Siempre van a poner su propio bienestar por encima de cualquier persona y quieren que tú te adaptas a sus necesidades y el deseo de dominarte de alguna forma, porque son así, no se dan cuenta y es parte de sus rasgos y de su personalidad. Y tú te das cuenta, pero luchas para hacerte entender. Lo que pasa es que pocas veces das con personas que quieran aprender, corregir y evolucionar, porque si ocurre una y otra vez y otra, ahí no es. Ahí no va a haber cambio evolutivo. Poner tus límites y no dejar que pisoteen tu personalidad, ahí es donde se crean las guerras y los conflictos. Y te das cuenta un día que nunca se ponen en tu lugar. Primero son ellos y luego tú. Y así va a ocurrir conflicto tras conflicto hasta que un día quieras salir de ahí. Y créeme, lo vas a hacer. A veces en mis conflictos me reprocharon. No me imaginaba que vas a reaccionar así, ya que dices que solo eres paz, luz, que no te gustan los conflictos. Y yo digo, ¿y quién ha dicho que no lo soy? Pero que no se confundan las cosas, que no se confundan las cosas. Ser paz, luz, amor, empatía no significa callarme cuando defiendo quién soy. Tú sabes lo que vales, quién eres, cuál es tu lugar y las batallas que tuviste en tu vida para llegar a donde estás. Amigos, esta es la reflexión de hoy. Espero que resuene contigo y que aprendamos todos, yo y vosotros, cada día algo mejor. Hay que cuidar el cuerpo con alimentos y pensamientos de los mejores. Este es el verdadero equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Os deseo mucha paz interior. Bye, bye.